Yo en ese tiempo era técnico de alta frecuencia de la cadena SER, me dedicábamos a montarlo y a llevar el mantenimiento de los centros emisores. Nos movilizaron a primera hora de la noche a todos los que trabajábamos en el operativo de protección civil de la subdelegación del gobierno de Cáceres. Se puso tan mal tiempo que decidí ya a las diez y media de la noche que hice irme a casa. Cuando iba a casa pues resulta que oí que se cortó la emisora, entonces nuestra obligación es ir a ponerla en marcha otra vez. Delante mía iba un señor con un coche, que ese quedó entero en el agua, salió, lo sacaron los bomberos. Y el problema empieza a llegar de madrugada cuando empiezan a aparecer las primeras víctimas. Yo me acuerdo cómo se veía el agua así por las ventanas y la gente gritando, bueno, hubo momentos muy tensos. A mí me derivaron todas las llamadas de la delegación del gobierno para que los compañeros de los distintos medios de comunicación, bueno, pues los pudiéramos ir informando. Estaba allí hasta que pasara lo que fuera, tenías que estar allí hasta el final. Y sobre todo por eso, ayudar y luego informar, ¿no? Yo sabía que cada vez que sonara el teléfono no iba a ser para una buena noticia porque, claro, cada vez iban dando más personas como desaparecidas y desgraciadamente la mayoría aparecían pues ya muertas. El presidente Rodríguez Ibarra llamó por teléfono a la emisora y el compañero puso el teléfono en el enlace, llegaba a Cáceres y se mandaba a Madrid. Y a la inversa, al delegado del gobierno. La conversación fue esa, llévate lo que necesites, coge lo que necesites de cualquier sitio que hay que volcarse con esa tragedia. Bueno, precisamente acabamos de escuchar a Enrique. Enrique trabajaba con María Jesús en la cadena SER y esa radiofrecuencia que nos comentaba Enrique, María Jesús, fue la que permitió que Ibarra, el presidente de la Junta, se pudiese comunicar con la delegación del gobierno porque efectivamente es que no había comunicaciones, es que se cayeron, no se podían comunicar por teléfono y utilizaron esa radiofrecuencia de la cadena SER donde también trabajabas para poder comunicarse. Era un... conectamos incluso nosotros para informar a Madrid porque aquello no funcionaba de ninguna manera. Entonces era un sistema interno de órdenes, entonces se ponía así y sonábamos, así pudo conectar el presidente Ibarra con la delegación del gobierno y nosotros con nuestra emisora en Madrid, no sé, hablábamos, sonaba como a zona de guerra, como en lata y realmente pues era una guerra, la de la naturaleza que se abatió sobre una población indefensa, como una ola llegó y arrasó. ¿Recuerdas algún audio, alguno de esos audios que se te quedase también un poco como grabados? Yo recuerdo en aquella noche porque yo llegué, yo me había ido de la radio tarde porque efectivamente había problemas en el Albarrega, en Mérida, y salió mi compañero Juan Carlos Acosta y salí a las 10 de la noche o así, me drogía la cabeza y le dije a Marcelino, oye, el jefe de prensa de la delegación del gobierno, me voy a casa, no había móvil, tienes el teléfono de mi casa, si ocurre algo me llama y sobre las 11, o sea, no estuve ni una hora en casa, me dijo que había problemas en Valverde de Leganés, me fui a la radio, no había emisora, o sea, no había luz, llegó Maite Carrasco, llegó Enrique Molina, se fueron ellos a la zona de Riada y yo me quedé allí intentando las conexiones informar. Y había un sonido que Maite y Enrique consiguieron, vamos, tenían de aquella noche que era una niña que decía, la abuela, la abuela. Por Dios. Y ese sonido, eso sí lo recuerdo, no sé si todavía quedan en la emisora, supongo que sí, la abuela, la abuela. Esos sonidos y las imágenes, las primeras imágenes que vimos fue gracias a Televisión Española, porque era la única televisión que estuvo entonces en las primeras horas allí en Gracia. ¿Cómo lo gestionabais? Eras la directora de informativos del Territorial de Extremadura. ¿Cómo gestionabais la relación con la gente que estaba allí en Badajoz? Claro, ahora estamos muy acostumbrados, lo mandamos todo por satélite, pero entonces no había nada de eso. ¿Cómo os ponéis en contacto? Yo creo que eso fue el gran reto, organizar algo, o sea, organizar a todos los equipos para empezar a informar sin ser conscientes todavía de qué exactamente pasaba en cada sitio. Sabíamos que había una gran catástrofe, que era toda una tragedia, pero no teníamos las dimensiones reales sin comunicaciones, porque como han contado María Jesús y Antonio, todo se cayó, no había teléfonos, no había nada, y con los medios técnicos de hace 25 años. O sea, no teníamos un reportero que coge un móvil, graba y envía, o que coge también delante a un redactor y hacemos un directo, un periquete, con un móvil, un reportero y un redactor, ni tampoco teníamos esas mochilas que ahora nos permiten hacer todo eso. Así que nada, decidimos, recuerdo, enviaron equipos a Valverde de Leganés, enviaron equipos al Cerro de Reyes, equipos a la delegación del gobierno, y dos equipos se quedaron en Mérida, los demás redactores en el centro territorial, recibiendo todo el material. ¿Cómo nos comunicamos con los equipos que había en Badajoz? Pues gracias a los técnicos del centro territorial, que hacen auténtica magia en televisión española, y nos consiguieron unos walkies que Fernando Hernández, compañero Fernando Hernández, se subía a la terraza de la delegación del gobierno, y desde allí, recuerdo su primera comunicación, me dijo, tengo que subirme a la delegación del gobierno cada vez que te cuente algo, así que iré subiendo cuando tenga información, y me dijo, esto es una tragedia, y él sí que me dio el primer dato de fallecidos en Badajoz ya oficial, me dijo, de momento hay 11 personas, va a haber más. Mientras tanto, lo que hicimos en el centro fue montar un punto de directo, que fue el estudio, en el que desde primerísima hora de la mañana estuvo el entonces director del centro, Urbano García, y que cada vez que era necesario se interrumpía la programación nacional, así que a nivel nacional, desde primera hora de la mañana, todos los españoles vieron lo que ocurría, sabían lo que sucedía, porque íbamos interrumpiendo, yo creo que la gran riqueza, el gran acierto de televisión española, si me permitís que lo diga, es esa red de centros territoriales, que le permite tener información de cercanía al instante, la información de cercanía, hecha por gente de aquí, para toda España en aquellos días. La televisión pública de cercanía tan necesaria. Exactamente, me uno también a esa reivindicación. Bueno, si me permiten, hemos escuchado sonidos, hemos escuchado imágenes, les voy a enseñar esta joya que nos ha traído nuestro compañero David López Rey, una joya de archivo total, porque es la portada del mundo y del país, del día 7 de noviembre, en el mundo titulaba entonces un cerriada de cadáveres en un barrio obrero de Badajoz construido entre dos cauces, el diario El País, este titular, la lluvia se cobra a 21 muertos en Badajoz, claro, inevitablemente tuvo repercusión en la prensa nacional. En este programa especial hemos hablado también, a la vez con vosotros, que eres periodistas regionales, con otros periodistas nacionales que también vinieron a cubrir esa noticia y esto es lo que nos han contado. Hecatombe, tremendo, durísimo, impactante, son las palabras con las que describen la riada de Badajoz los periodistas que lo cubrieron. Cuando llegamos a un puentecillo que se veía en la zona de Cerro de Reyes, que fue una de las zonas más afectadas, y se veía todavía que era un blodazal, y casas derrumbadas, destruidas, coches por todas partes, motocicletas, muebles, aquello era una película de terror. Nos quedamos impactados por la devastación tan grande. Yo luego, como corresponsal, años después, cubriría terremotos, tsunamis y tragedias, pero aquella fue la primera vez, no solo que cubría un desastre natural, sino también la primera vez que vi un cadáver. Recuerdo perfectamente, y lo tengo grabado, la escena de cómo lo sacaban entre el barro. Y el espectáculo que había allí era tremendo. Incluso vi de lejos un cadáver flotando que en ese momento estaban sacando ya de las aguas. Para Jeremías Clemente, lo ocurrido en Badajoz es la tragedia más grande ocurrida en Extremadura. Como una escena bélica, porque estaban por allí los militares con camiones instables, la Cruz Roja, la gente llorando. Recuerdo que terminamos los directos, y en ese momento, quité el micrófono, me fui hacia el coche, me encerré en el coche yo sola, y me eché a llorar como una niña. De la tensión acumulada durante todos esos días, de ver a la gente conocida, lo mal que lo estaba pasando, y de haber conocido a tanta, tanta, tanta gente que durante esos días me contaba cada uno de sus dramas. Estos periodistas no habían visto nada parecido antes. Para el meteorólogo Mario Picazo, también era su primera vez sobre el terreno. Sí que sabíamos que había riesgo de lluvias muy intensas en zonas del oeste de Andalucía, en Extremadura, y luego ya vimos como a medida que avanzó la tarde y noche, esas tormentas puntualmente fueron muy intensas, como es el caso de la ciudad de Badajoz. Encontraron una destrucción total y recogieron testimonios durísimos. Fue realmente impactante llegar allí de noche, no había luz, ver los daños que había causado. Una imagen de pánico, de temor, nadie se podía imaginar que pasaba una cosa de esa. La tragedia de las familias, que buscaban a desaparecidos. La demanda informativa que había en aquel momento sobre lo que estaba pasando allí, era enorme, tanto que dedicamos horas y horas y horas de información en las televisiones nacionales. Una tragedia que acaparó todas las portadas nacionales y que conmocionó al país. Fíjense que ahora hablamos muchísimo de las noticias falsas, de las fake news, de los bulos. Bueno, pues hace 25 años, también esos fake news y esos ataques, también influyeron en esta reada. Y les voy a explicar por qué. Hubo un fallecido de un infarto y varios ataques de pánico cuando empezó a llover varios días después de la reada por miedo, porque pensaban que se iba a volver a repetir. La policía local tenía que ir con megáfonos pidiendo tranquilidad, pero es que también delegación del gobierno pidió ayuda a los medios de comunicación para que frenasen ese pánico y ese miedo y para que desmintiesen eso. Entonces no se diría fake news, claro, pero bueno, para desmentir esas falsas noticias. Yo creo que había tantísimo miedo que cualquier cosa que se decía se convertía en una bola enorme que ponía a la gente muy nerviosa. Yo recuerdo dos cosas que nos pidieron desde delegación del gobierno como televisión pública. La primera, recuerdo que se interrumpió un partido de fútbol, ese sí que no sé qué partido fue, para desmentir que la presa de Villar del Rey tenía problemas y que se había roto o algo así. Incluso se nos pidió, por favor, que fuéramos a grabar la presa y se fue a grabar la presa. Y en otra ocasión, que además estaba lloviendo muchísimo, hicimos un directo desde Badajoz al telediario de Televisión Española con Óscar Baselga, que recuerdo que terminó empapado, porque él en persona quería aclarar que, por favor, que no pasaba nada y que no estaba ocurriendo nada de eso. Pero supongo que vosotros también, porque nos pidieron ayuda a todos. María Jesús. Sí, sí, yo lo recuerdo precisamente en torno al tema de la presa. Es que había que tener mucho cuidado con lo que se decía, porque la gente, con el miedo, entendía lo que quería. Y había un gran pánico en torno a la presa y la delegación del gobierno nos pidió y entró en directo a través de ese sistema, en fin, no sé cuál sería. Con los compañeros entró el delegado del gobierno tranquilizando a la población. Yo recuerdo que el periódico, a los dos días o tres días, abrió su portada precisamente con ese fallecido por un infarto por el miedo que le había suscitado las lluvias. Y entre los psicólogos que había, el grupo de psicólogos que atendía a los familiares de las víctimas en el perpetuo socorro, se contaba cómo, bueno, estaban entristecidos, estaban abatidos, pero el ver llover, el sentir de nuevo la lluvia, hacía que se convirtiera, decían que en un manicomio, porque todo el mundo empezaba a gritar de nuevo. O sea, había gente que durante mucho tiempo le era imposible ducharse porque el agua sobre su cabeza. Hemos escuchado testimonios durante este programa de gente que a día de hoy escucha llover y dice que tiene pánico, o sea, que buscan refugio porque les da miedo ir llover. Y recuerdo precisamente que se corrió el bulo de que la presa de Villar del Rey estaba rajándose y que pidieron a todo el mundo, a todos los medios de comunicación, que dieran testimonio de que estaba llena porque esa presa... Yo recuerdo aquella entrevista en directo, además, al telediario que hicimos un directo con Óscar Baselga, que además eso estaba lloviendo aquella noche y recuerdo que terminó empapado porque sentía, vamos, nos llamó pidiendo, por favor, que necesitaban tranquilizar a todo el mundo. El papel... Perdón, Jeremías, Jeremías Clemente decía antes, ha sido la tragedia más importante que ha sufrido Extremadura, bueno, que se recuerde, ¿no? De la historia reciente. Es verdad, o sea, no es que fuera algo circunscrito al Cerro de Reyes o a Valverde, a Balboa, en el que también hubo momentos críticos y que afortunadamente se salvaron todos. No, es que yo creo que estaba toda Extremadura... Y toda España, ¿no? Porque cuando hemos tenido cinco columnas en todos los medios de comunicación... Y portadas en los diarios nacionales. Y la posibilidad, en nuestro caso, fue de interrumpir en cualquier momento la programación nacional. Yo recuerdo que Urbano entraba desde el estudio en cuanto llegaban unas imágenes y no había ningún problema, la programación se levantaba y entrábamos en directo a nivel nacional. Yo creo que hubo un antes y un después en la información meteorológica, en las alertas... Lo han comentado antes en el programa Marcelino. Entre... Esa un antes y un después de la riada de Badajoz. En solidaridad de toda España. Fue un antes y un después. Y eso lo noté yo a la hora luego, posteriormente, de hacer las informaciones diarias. Os agradezco muchísimo a los tres que hayáis estado con nosotros en este programa especial, contando vuestra experiencia, que ha sido de verdad muy enriquecedora. Muchas gracias. Un placer venir a la televisión pública siempre. Muchísimas gracias. Gracias.